La bajada de ventas en China está lastrando las cuentas de Apple. Allí el iPhone, tradicional motor de la multinacional, se ha resentido en los últimos meses. Los consumidores se decantan cada vez más por las marcas nacionales. La competencia de los fabricantes de móviles asiáticos es brutal para compañías como Apple y para el resto de competidores porque ofrecen la máxima tecnología, la más puntera, a un precio a veces incluso menor del doble del que podemos conseguir un iPhone. Los ingresos de la compañía también han caído con fuerza en Japón y en el resto de Asia. Solo en Europa han conseguido mantener las ventas. Los usuarios están cada vez menos dispuestos a realizar el desembolso económico tan grande que supone comprar un nuevo iPhone. Estamos hablando de dispositivos que pueden llegar a 1.200, 1.500 euros. También ha vendido menos tabletas y accesorios como relojes y no ha compensado el lanzamiento de las gafas Vision Pro con inteligencia artificial. Caen dispositivos, pero crecen mucho los servicios como Televisión Digital o Apple Music. Este podría ser el futuro del gigante de la manzana. Como muestra de la confianza en su futuro, Apple ha anunciado una inversión récord de más de 100.000 millones de euros en recomprar sus propias acciones. Gracias.